Bueno, pues vuelve a estar con nosotros alguien que nos dejó muy buen sabor de boca y cuya visita aprovechamos para reivindicar al Parlamento Canario que haya mayor conexión, mayor empatía, principalmente los del equipo de gobierno con los medios de comunicación locales, hecho que nuestra invitada aprueba con la máxima nota. Son muchos los que estarán pensando que todo cambiará en unos meses desde que empiece el nuevo curso que les llevará a la recta final de esta legislatura. Nuestra invitada tiene la responsabilidad máxima de dar la cara por el gobierno que preside Ángel Víctor Torres, pues es la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Canario. Le damos la bienvenida a Naira Alemán Ojeda, que ha buscado de nuevo un hueco en su agenda para estar con nosotros. Bienvenida, Naira. Muchísimas gracias, bien hallada, un placer siempre estar aquí. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación, te lo agradezco. Saltaría más, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hacer algunas preguntas de las que los medios de información política les gustaría tener respuestas que se pudieran convertir en primicias, por así decirlo. Por ejemplo, para empezar, ¿se adelantarán elecciones al Parlamento Canario? No, en principio no está en la cabeza del presidente ni de los socios de gobierno. Y además estamos ahora ocupados en lo que debemos estar, que es en las preocupaciones de los canarios y en todo lo que suena a pie encima, la inflación, esa subida de precios. Evidentemente no estamos en adelantar elecciones, sino en poder llevar lo mejor posible esta inflación en el global. La crisis en Ucrania que ha supuesto y ha propiciado un efecto dominó en el resto de países y las elecciones llegarán cuando toque, simplemente. Y bueno, además es un pacto que funciona bien, no hemos tenido problemas. No sé si lo dije la otra vez, pero es verdad que nos ha tocado una época, unas circunstancias muy malas, pero por ser optimista y sacarlo positivo, eso ha hecho que el pacto se fortaleciera y que los miembros del gobierno que, bueno, Podemos, Nueva Canarias, ASG y PSOE, pues tuviesen mejor relación que nunca. Y eso nos pasa también a los portavoces de los grupos que apoyamos al pacto, que tenemos una relación estupenda. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de adelantar las elecciones. Bueno, en cuanto a la última polémica, la renovación de los sillones de las señorías en el Parlamento, mientras los ciudadanos sufren precios de combustibles por las nubes, listas inacabadas de las discapacidades sin conseguir avanzar para cubrir las necesidades mínimas de los afectados, ¿qué es que está ocurriendo? ¿Los ciudadanos pueden llegar a pensar que existen mundos paralelos? No, yo creo que aquí los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Vamos a ver, los sillones del Parlamento, yo no me los voy a llevar a mi casa cuando termine la legislatura. Esos sillones permanecen en el Parlamento. Hace 40 años que tenemos una autonomía en Canarias y esos sillones no se han cambiado jamás. Con independencia de todo eso, que la gente lo podrá entender o no, además de que son incomodísimos y eso, bueno, también mucha gente dirá, pues se aguanta porque se lo merece, ¿no? Todo eso. Después, además de estar contracturado cuando pasas ocho horas sentados en esos escaños y demás. Y aparte de todo eso, el espacio, el Parlamento de Canarias es un bien cultural. No le puedes poner una silla a cualquiera, no le puedes poner un asiento a cualquiera. Esos asientos están más que remendados. En la legislatura pasada, la presidenta Carolina Darías nos puso un cojincito que para los que somos bajitos, encima nos colgamos los pies. Vamos, ¿es necesario cambiar los sillones? ¿Se ha pedido presupuesto incluso para retapizar los que estaban y salía más caro que comprar los nuevos? Que eso muchísima gente lo sabrá por experiencia propia, ¿no? Que tiene un sillón que dice, oye, me interesa tapizarlo y te sale más caro que comprar uno nuevo. Lo que pasa es que, claro, es donde nos sentamos los políticos. Y eso es lo que no está bien visto. Entonces, no sé si lo que quieren es que el político, hoy estoy yo aquí, pero es que pasado mañana yo estoy en mi despacho y no tengo una responsabilidad pública. Pero no sé si lo que quieren es que nos sentemos en un escalón, que nos sentemos en el suelo. Todo lo que se haga va a ser polémico. Es decir, todo lo que se haga tendrá una respuesta sobre la marcha. Y después hay mucha demagogia que se hace. Porque, desafortunadamente, el gasto que vamos a tener en esos sillones, ojalá desapareciera la pobreza en Canarias, ojalá propiciara puestos de trabajo para esas personas que llevan en paro. Pero es que no es así. Es que es absurdo. Igual que cuando dicen los salarios de los diputados, tampoco es así. Que es una paga vitalicia, no es cierto. Que tenemos tres meses de vacaciones, tampoco es cierto. Pero es una batalla perdida. Porque es desgastarte en un mensaje interesado por parte de una parte de la sociedad. Y al final quiero llegar a una reflexión. Vamos a ver. Lo que vamos a terminar logrando es que a la política solo llegue la gente, pues empresarios que se lo puedan permitir. Porque lo que esto va a terminar siendo es que el que esté en política no va a cobrar. Esto que va a suponer que únicamente se puedan permitir estar en política las personas que tengan un colchón, una empresa que respondan. Y entonces ya no está la voz de todos los canarios y las canarias. Porque solamente está la voz de unos pocos. No está la voz del carpintero, no está la voz del ama de casa, que cuentan los euros para poder llegar a final de mes. Porque está una realidad que no es la realidad canaria. Entonces yo quiero hacer esa reflexión. Y que no entienda la gente que aquí se está para enriquecerse. Porque es un absurdo. O sea, yo ganaba mucho más dinero en el despacho donde estaba. Mucho más tranquila y sin un foco continuo. Que estuviera vigilando lo que digo, lo que hago, dónde estoy, lo que publico en redes sociales. Por lo tanto, sí me gustaría empatizar. Hay de todo, como en todo siglo. Hay gente que viene y que no da un palo al agua. Pero la gran mayoría de los diputados de esta legislatura y de la anterior, que es donde yo he estado, se baten el cobre cada día por el bienestar de la sociedad en Canarias. Que son trabajadores más. Exactamente. Y todos venimos al final en el grupo mío. Hablo de mi grupo, el grupo parlamentario socialista. Venimos de la privada. Venimos de la administración, de padres humildes, de padres trabajadores. Entonces queremos estar aquí para cambiar las cosas. Y yo tengo muy claro que no me voy a aferrar a este puesto porque nunca lo he hecho. Y tampoco creo... Es bueno que corra el aire siempre. Que haya renovación. Bueno, pasamos ahora a hablar. La semana pasada veíamos que el alcalde de Moya recurrirá a los juzgados en relación al cabildo porque al final le dejan sin túneles y sin posibilidad de expansión en su costa. El gobierno regional tendrá algo que decir con respecto a esto. Evidentemente. Yo creo que además nos ha demostrado la experiencia que cuando hay unión de las administraciones todo sale mejor, más lubricado, por decirlo de algún modo. El gobierno de Canarias tendrá que decir... Pues la evaluación ambiental la tendrá que hacer el gobierno de Canarias y ver por dónde va ese trazado y con todas las garantías. Y veremos en qué queda esto. Yo entiendo perfectamente que Raúl, el alcalde de Moya, por supuesto, defienda los intereses de su municipio y del desarrollo de esa costa. Pero claro, hay veces que no se puede porque el trazado puede ser muy complicado, porque puede ser muy costoso también y en ocasiones casi ni compensa por la población que se mueve por esa vía. Pero bueno, yo creo que al final, conociendo Raúl, conociendo en este momento quiénes están en el cabildo y en el gobierno de Canarias, creo que se puede llegar a un entendimiento, sí, un punto en común y a partir de ahí la solución. Leira, vamos a destacar algunas intervenciones tuyas en el Parlamento y nos sitúas un poquito. Por ejemplo, hablabas de una iniciativa para descentralizar la oferta cultural y ofrecer artes escénicas en todas las islas. Hablamos un poquito de esto. Sí, sí. Vamos a ver. En este caso, el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, fue compañero mío en la legislatura pasada, pero es de Si Podemos Canarias. Quiero decir, que no es que estemos siempre a la Gresca. Incluso llegamos a ser amigos. Y Juan es una persona que viene del mundo de la cultura, es músico y siempre, en la legislatura pasada, él siempre decía ¿por qué únicamente podemos acceder al teatro los que vivimos en las Islas Capitalinas? Y te tienes que mover. Si vives en Lanzarote, ni qué decir tiene, los que viven en La Graciosa tienen que coger su barco para después coger su avión y desplazarse a Tenerife o Gran Canaria para ver teatro. Entonces, eso era una espinita que él tenía clavada y ha logrado homogeneizar la oferta cultural de artes escénicas, incluso llevarla a La Graciosa y sobre todo, que es lo que más me gusta, el 70% de las producciones que se presentan son canarias. Y eso lo nota la gente porque ya todos los municipios prácticamente han tenido mapas, por ejemplo, que es el programa este de artes escénicas, un municipio, Tías, por ejemplo, por poner un ejemplo, han tenido artes escénicas durante varios días y eso no se veía antes. Entonces, yo creo que vamos caminando y efectivamente habrá errores que se intentarán enmendar, pero por lo menos sacar el arte a todas las islas. Porque para mí, yo creo que el acceso a la cultura es lo que más democratiza. Siempre la cultura ha sido algo para unos pocos y que tú vayas a la plaza de tu pueblo y puedas ver una obra de teatro de dos horas, completamente gratuita, de calidad, te hace ver las vidas de otra manera, te hace entender el mundo de otra forma. Por lo tanto, creo que es importante dar cultura, es muy importante dar cultura, que la gente salga de su casa y reciba cultura. Para mí, vamos, que Juan es mi debilidad, pero además es que creo que he acertado de lleno con esa propuesta. Totalmente. Bueno, otra intervención era sobre la incidencia de la guerra ruso-ucraniana en el abastecimiento de producción de las islas, en el turismo y las acciones que se tomarían al respecto. Cuéntanos un poquito. Bueno, y además ese fue el principio de la guerra de Ucrania. Estábamos todavía muy en pañales, tampoco sabemos lo que iba a durar, no sabemos lo que va a durar y todo eso va a depender. Afortunadamente, Canarias no dependía tanto de Ucrania porque de buenas a primeras parecía que todo venía de Ucrania y todos los precios subieron a la vez, porque parecía que todo venía de Ucrania cuando no lo sabíamos ni colocar en el mapa. Pero bueno, afortunadamente Canarias es bastante independiente, pero es cierto que si nos tocaba el turismo, sí lo íbamos a pasar mal, porque si Alemania, que es un país que nos manda mucho turista, pues iba a pasar una época flaca, pues ya no iba a haber dinero para venirse a pasar los días de vacaciones o a pasar una temporada en Canarias. Parece que eso, por los datos del turismo, no nos ha afectado, si es cierto que los precios han subido, que el precio del combustible ha subido, bueno, que se ha dado una tormenta perfecta. También se ha aprovechado mucho por parte de los especuladores para echarle la culpa a la crisis de Ucrania y aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid y subir los precios de otras cosas, pero bueno, eso tampoco lo puede controlar el Parlamento. Pero bueno, ahí estábamos un poco viéndolas venir, parece que no ha sido tanto, también es verdad que todo dependerá de lo que dure el conflicto, de cómo se ve, si va a afectar a más países, me refiero en el conflicto bélico, esperemos que no y que esto para ella. Yo creo que es un sin sentido. Bueno, son muchas las muestras de que trabaja, teniendo en cuenta las iniciativas, comparecencias, preguntas que realiza. Sería interminable destacarlas todas, pero nos gustaría que nos desarrollara la comparecencia sobre salud mental e infanto-juvenil. Cuéntanos un poquito. Sí, vamos a ver, y yo creo que las personas que nos están viendo conocen casos de preadolescentes, niños de entre 10 y 15 años, que han estado confinados dos años, que eso no se nos pasaba por la cabeza ninguno, que han dejado de ir al colegio, que han dejado de jugar con sus compañeros, que han dejado de estar al aire libre, que les han puesto al salir una mascarilla durante dos años y su manera de relacionarse es completamente diferente a la que uno pudiera pensar hace dos años. En ese momento justo que estás formando tu personalidad, que todos son inseguridades, que tú tienes una percepción de tu cuerpo completamente tergiversada, niños que no se quitan la mascarilla hoy en día porque tienen miedo, porque era su protección, su propio escudo. Bueno, pues hemos estado, el gobierno de Canarias además tiene esa unidad de salud mental, infanto-juvenil, para prevenir el suicidio, las depresiones, los trastornos alimenticios, porque es la edad clave para hacer unos adultos fuertes. Y lo que, como siempre, como yo soy optimista e intento sacar el lado bueno de todo, a pesar de en ocasiones ser un verdadero drama, porque no solamente afecta al preadolescente, sino a todo su entorno familiar. Pero bueno, entiendo que hoy por hoy los niños y las niñas piden ayuda. En nuestra época eso era un tabú, eso era un estigma, que tú fueras al psicólogo o al psiquiatra que estabas loco directamente. Entonces los niños afortunadamente, lo digo por un caso muy cercano, dicen, mami yo necesito herramientas para aceptarme, no me quiero quitar la mascarilla porque lo que veo en el espejo no me gusta y yo necesito ayuda. Y eso también demuestra una madurez, tan mal no lo hemos hecho, pero es verdad que ha sido un confinamiento duro para nosotros, cuanto menos para esta gente que estaba empezando a salir del cascarón y que ahora no sabe cómo relacionarse con el resto. Entonces creo que hay que poner el foco en la salud mental y en la salud mental infantil juvenil para prevenir precisamente esas unidades de salud mental llenas de personas que durante toda su adolescencia, su desarrollo yo como persona lo han pasado muy mal y hoy por hoy son incapaces de seguir adelante solos. Yo creo que la prevención en esto es importantísima. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Naira, hablábamos de la inflación, los avisadores económicos estaban diciendo que el nuevo fenómeno que se nos viene encima es precisamente este, la inflación y que la notaremos a flor de piel, especialmente en la recta final de este año, sobre todo los que trabajan con el sueldo base, teniendo que recurrir a ayudas sociales. ¿Es tan fiero el lobo como nos dice? ¿Tiene que ver esto con lo que ya hablábamos y notábamos en nuestra cesta de la compra un aumento mensual de un 30%? ¿Preocupa esto a los políticos? Por supuesto, nos preocupa, entre otras cosas porque yo también hago la compra y noto, vamos, pero lo notas a la legua, que todo ha subido muchísimo y lo que te hablaba también, que no entendías el por qué, ¿no? ¿Por qué sube esto? No lo entiendo. Pero bueno, afortunadamente yo no sé si es tan fiero león como lo pintan. Yo prefiero pensar que sí y estar preparados hipertrechados para que venga el león y después resulte que es un gatito, ¿no? Esperemos que sea así. Yo tengo mensajes de todo tipo, mensajes apocalípticos de que esto va a ser la peor crisis de la historia y me cuesta entenderlo. Y después tengo otros que no, no va a ser así. La gente después de pasar estos dos años tan malos quiere consumir, quiere viajar y eso no va a parar. Lo que sí es cierto es que estamos en unos precios desorbitados, desorbitados. O sea, a lo mejor el que pues antes llenabas el tanque y estabas dando ruedas, ahora intentas optimizar los traslados, ¿no? Intentar que te cunda más el viaje. Yo espero que sea así. Es una bola de cristal y después yo pienso que también las reglas de la economía, yo soy de letras puras, pero esas ciencias económicas que antes preveían, pues si baja esto, sube lo otro. Y era todo como vasos comunicantes. Nos han demostrado que no sirven, que no sirven porque estos dos años de pandemia han sido disparatados. En Canarias ha bajado el desempleo. Estamos teniendo unos datos de empleo estupendo. Baja el desempleo. El número de empresas aumenta. Es importante también, es verdad, las ayudas que han venido de Europa, las ayudas del gobierno de España, pero aquí estamos. Estamos con datos prepandémicos. Y el 2019 fue un buen año. Estamos teniendo datos mejores que hace 14 años, con todo lo que hemos tenido, además. Entonces, yo a veces pienso, se nos va a caer el cielo sobre nuestras cabezas y otras veces digo, no, tenemos que haber aprendido algo de todo lo que nos ha pasado y emplear nuevas fórmulas y entender que no siempre cuando sube la demanda, sube el precio. Y bueno, yo creo que habrá que reinventarse. Y que encauzaremos esto, porque al final nos lo ha demostrado, y vuelvo a repetir lo del confinamiento, el ser humano se adapta, el ser humano busca la solución, somos supervivientes y creo que en este caso Europa y España, también Canarias, está respondiendo a... Yo recuerdo, por comentarte una anécdota, nos confinaron, bueno, Pedro Sánchez salió un domingo a decirnos que nos confinaban. El presidente del gobierno de Canarias nos convocó a todos los portavoces el lunes o el martes siguiente. Yo recuerdo bajar a presidencia del gobierno a las calles desiertas, daba miedo, ¿no? Y me acuerdo escuchar al vicepresidente del gobierno, consejero de Hacienda, Román Rodríguez, nos hizo un análisis de la situación que yo dije, nos morimos todos, o sea, me tiró de un puente, era imposible, era, ¿qué vamos a hacer? Una... Una sensación. Sí, ¿no? Y como, ¿qué hacemos aquí? Una impotencia, una tristeza, todo, todo, todo mezclado, ¿no? Y el gobierno de España y el gobierno y Europa, la Unión Europea empezó a dar soluciones, empezó a dar soluciones y aquí estamos, y aquí estamos con unos datos bastante mejores de los que nunca pudimos imaginar. Entonces, aferrándome a ese ejemplo, quiero pensar que los agoreros que están diciendo que va a ser la peor crisis de la historia se van a confundir. Muy bien. Eso espero. Sí, yo también, la verdad. Naira, ya vamos a la recta final. ¿Cómo estás viviendo esta preocupante normalidad? Hablando de la pandemia, ya ha pasado un poco la peor parte, pero ahora vemos que todos van a romerías, a conciertos, a verbenas... Y todo se contagia. Y todo se contagia. ¿Usted cómo lo vive? Bueno, a ver, yo no me había contagiado y yo decía, soy la elegida de Dios y todo mi entorno. Porque además, yo estoy continuamente viajando con gente, reuniéndome con personas de distinta índole, por lo tanto, alguno me traería el virus. Será porque como yo de pequeña comí muchas verduras, muchas frutas, yo tengo que tener un sistema inmunitario. No. Me lo trajo mi marido a mi casa, además fue como un globo, ¿no? Me lo trajo a casa. Y pasó un día malo y el resto fueron siete días, además, de sábado a sábado. Y el resto, un catarro. Vale. Entonces, hombre, ahora miras la vista atrás y dices, de lo que era hace dos años que decías, yo no lo puedo coger porque me muero, después de las tres vacunas y demás, dices, bueno, vale, un catarro, sí, es cierto. Y es verdad que ahora no llevamos mascarillas. Entonces, también fui a buscarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, voy viendo que no sé porque después esto tiene las variantes, que va esto mutando y con la misma viene una variante y nos manda el piso. Pero en principio bastante llevadero. Es verdad, yo lo entiendo. Muchísima gente lleva dos años deseando y que es gente muy fiestera o que necesitaba una romería siempre o gente que de toda la vida salía la carreta de su casa. ¿Cómo le vas a decir que no? Y todo lo que hablábamos ante todos esos jóvenes que han estado dos años, casi tres, guardaditos en casa, ¿cómo le vas a decir no vayas a un concierto, no vayas a la romería? Todo el mundo se tira a la calle, es lógico. Entonces, no es la nueva normalidad porque no era así como vivíamos la fiesta, lo vivíamos con más mesura, pero bueno, yo lo puedo comprender. Y después esto también te da esos visos de normalidad de que ya todo eso quedó atrás y que vamos a mirar hacia adelante y a seguir caminando, porque es que si no vamos a seguir laviéndonos las heridas y tampoco es bueno. Y tampoco es bueno, así es. Pues Naira, se nos ha acabado el tiempo, ¿sabes qué pasa? Rapidísimo. Y te agradecemos enormemente que hayas venido. Eres un ejemplo para aquellos políticos que solo se dejan ver con los medios más poderosos, por así decirlo. Nosotras también existimos y nos gusta que nos guarden un huequito para nosotros y te lo agradecemos enormemente. Muchísimas gracias a ustedes, que además siempre son amabilísimos conmigo y que después sé que las redes sociales son muy noveleras. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias, Naira. Gracias. Bueno, y ustedes no se vayan, que enseguida a la vuelta estamos en La Trastienda con Ezequiel López y Gregorio Viera. Gracias. 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 Gracias.